Son largas las charlas, sin antes tratar de ver cómo salimos de esta situación. Mirá, te tiro una pequeña responsabilidad, voy a tener que resolverlo ahora. Qué interesante. No, pero quiero decir, porque hay un tema que sé que ustedes han trabajado y que me gustaría que se profundice, que tiene que ver con la cierta policialización del fútbol. Este tema en donde se empiezan a construir escenarios de tensiones, escenarios bélicos, escenarios de combate, como es la palabra que se usa, en la jerga de la barra brava, en donde ya desde que llegás al club local para después ir al visitante, estamos hablando de hasta hace unos años atrás, te subís a un micro, llegás custodiado, violás todos los semáforos en rojo, porque como sos hincha, podés, y como vas con la banda, podés, llegás, o sea, es como que se te dan ciertas licencias sociales por el solo hecho de ir a ver un partido de fútbol. O sea, llegás, ves 400 vallados, pasás 500 cacheos, estoy exagerando, pero un poquito, no estoy exagerando mucho, llegás, el encendedor, el cinturón, empieza, bueno, y vos qué... Y entonces, cuando entrás a la cancha, ya directamente te sentís en tierra salvaje, estoy en un terreno inhóspito, y yo vengo desde otro lugar a descubrir América, y esa sensación de estoy en un terreno enemigo, ¿entendés? O sea, se da... Y entonces es rápido, a la primera de cambio, el que la liga es el policía, porque es lo primero que tengo a mano. Digo, está mucho esa lógica, que evidentemente se ha demostrado como falaz de que ponerle, si querés, 5 millones de policías a la cancha, al operativo de seguridad, igual va a haber problemas, está demostrado cabalmente. Sí, sí, claramente, sí. Digo, ¿cómo se trata de ir, es difícil, en sentido opuesto a esa lógica de más policía, más policía, más policía? Al contrario, porque más policía te hace más violento en algún punto de lincha. Sí, no, una de las ideas de este documento colectivo que hicimos entre varios investigadores, formados en diferentes disciplinas, de la comunicación, antropología, sociología, comunicación, era pensar, precisamente, y no darle tanto poder a la policía y entrenar un cuerpo, digamos, distinto, que sea especial de espectáculo deportivo. La verdad que tampoco sé cómo se podría llegar a implementar si el Estado debería invertir en ese tipo de formación de nuevos individuos, porque la verdad que la función de la policía está muy viciada. O sea, ellos montan un operativo de seguridad, que a veces es lo que vos decís, es sumamente vejatorio, invasivo, y así todo, no llegan absolutamente a nada. La otra vez estuvo demostrado claramente, y la verdad que el hincha que va, que no es de la barra, que la barra realmente entra por otro lado, pero porque ellos tienen acuerdos con eso. El hincha que va, que a mí me ha pasado, la verdad, que, viste, la típica de que te tiran los caballos, estás entre vallas. O sea, eso también tiende a que la gente deje de ir, por lo menos los que tienen chicos, de ir con la familia, que era una tradición. Esa sería una, digamos, de formar gente que, digamos, sacarle el poder a la policía. Porque se entiende, además, que ellos sí, hay como un arreglo con la gente de la barra. O bueno, por ahí hacen la vista gorda, o ven a un problema en la tribu y no se meten. Porque la verdad es que ellos por ahí también entienden que el otro es un enemigo. O ahí también hay eso, digamos, en la policía. O que tiene miedo, porque no están preparados para... Me da la sensación de que no están preparados para... O 40 tipos se te vengan con todo. Exactamente. O sea, un estadio completo de, no sé, 40.000, 50.000 personas. Me parece que hay como una construcción también desde, digamos, de la policía como fuerza, del hincha como enemigo. Y del hincha, a su vez, también, que ve como un enemigo a la policía. Con razón, digamos. Pero, digamos, me parece que ahí hay algo, viste, como un grupo de investigadores de comunicación trataron eso, ¿no? Como que los hinchas ven a los policías como otra hinchada más. Para que combatir, tal, tal, bueno. Y después hay una cuestión... Pero no solamente los barrabrabas, sino que muchas veces, digo, la misma gente. Porque hay una cosa, una lógica de que el barrabrabas muchas veces representa, nos gusta o no, al hincha común. Entonces, cuando un policía ataca a un barrabrabas, empiezan a asaltar todo el resto de los hinchas que no son barrabas. Sí, sí, no, te hablo en general, ¿eh? En general, en general te digo que esa cuestión con la policía siempre está discutida la presencia de policía. Pero por esto, porque vos cuando vas a la gancha notás que pasan estas cosas, ¿viste? Que te tienen dos horas apretado, con un vallado, que sabes que es inútil, eso es tan... Gente grande, ¿viste? Padres con chicos. O sea, que ves que hay algo que no está funcionando bien. Con los caballos, ¿viste? Pero esto es histórico también. Porque yo me acuerdo cuando en la década del 80 te vine con mi papá y pasaban estas cosas. O sea, que no mejoró, incluso hasta empeoró en términos de la cuestión como más represiva, de vallados, de alambrados. Está demostrado que la policía no... Ahí hay un punto a tratar. Otra cuestión es la cuestión cultural, que yo creo que ahí también es lo que hablábamos al principio, ¿no? En el programa. Una cuestión como muy... Bajar, tratar de bajar el decibel de la... Viste, el adversario deportivo no es tu enemigo. Viste, empezar a bajar... Ayer estaba mirando la página de Salvemos al Fútbol y pusieron un ejemplo de lo que se llama Pulmón de Convivencia, que fue un proyecto que acá no corrió. Pero bueno, la página mostraba el ejemplo en Porto Alegre de hinchas del Inter y del Gremio conviviendo en un espacio chiquito del estadio. Pero no importa, digamos. A mí me daba la sensación de que esa participación de los hinchas de ambos equipos era voluntaria, era de gente que verdaderamente no entiende esta cuestión de la rivalidad como una enemistad. Y digo, ¿se podría llegar a plantear como para empezar a bajar y mostrar que hay gente que la verdad que no lo vive como... No le vas a ir a romper una cabeza al otro porque es de Racing, porque es de Boca. Entonces hay mucha gente que lo sigue viviendo así. Lo que pasa es que está muy instalado, me parece, la otra lógica. Es la lógica de denostar al otro y eliminarlo... No te digo físicamente, porque obviamente que no es físicamente en todos los casos, sino simbólicamente, a través de los cantos. Se trata de herir al otro permanentemente, en los estadios. Entonces ir bajando un poco, me parece, esa... Hay una vez que incluso sé que hasta creo que Nila Garré lo tuvo en su carpeta en algún momento, en su mesa, una carpeta que se presentó, en donde se barajaban algunas posibilidades de esto del pulmón de hinchas o de darle cierta representatividad a un montón de hinchas, cierto poder. Estoy diciendo que no son parte de la Barra Brava, pero que podrían llegar a romper con la lógica de esto se resuelve entre dirigentes, policías y Barra Brava. Y parece que entre ellos tres, estos tres sectores van a resolver lo que evidentemente no han podido resolver hasta ahora. Y creo que había una idea en un momento de que, bueno, se puede empezar a construir con algunos hinchas, con esto del pulmón, en donde sean ellos los que empiecen a tener más responsabilidad. Quiero decir, hacerse cargo ellos de la situación, empezar a buscar algún tipo de vínculo, o sea, sacarlos de la ilegalidad absoluta, que justamente los ha beneficiado tanto a la Barra Brava, para que ellos, empezar a construir algún tipo de mesas, de interlocución, en donde ellos empiecen a tener algún tipo más de responsabilidad, incluso penal. La palabra blanquearlo es complicado, pero sí por lo menos saber a quiénes vamos a tener que ir a acudir en el caso de que se den determinadas situaciones. Sí, sí, sí. Sí, eso también es verdad. No se conoce como medida, porque todavía no se aplicó. Si hablás puntualmente de la gente de la Barra, sí había una propuesta sobre blanquearlas, en el sentido de, sí, asumir quiénes son, ver, identificar quiénes son, y de alguna manera, sí, hacerlos partícipes de esos que vos decís, de los operativos de seguridad. Ahora, ¿se sabe quiénes son? Hay una parte en donde la lógica se pone media complicada, pero se sabe absolutamente quiénes son, dónde viven, etcétera. ¿Pero por qué no se puede accionar? Y a mí me parece que ahí ya es como la hipótesis de mi tesis de doctorado. No, hablando en serio, digo, a mí siempre lo que veo de la violencia, de la violencia física, puntualmente de las barras, es que es un emergente de una trama de relaciones. O sea, es lo que se ve, es lo más espectacular, es lo que se mediatiza, pero en verdad eso es como un fenómeno producto de una red de relaciones entre un montón de personajes, la gente de la Barra, los políticos, los dirigentes, estas complicidades con el hincha más, digamos, con el hincha común, incluso en el barrio. O sea, es lo que obviamente es condenable, pero es muy difícil también cuando hay como relaciones de amistad y de lealtad muy fuerte. Entonces, puntualmente por ahí en camioneros, con camioneros, que esa lealtad trasciende el fútbol, no es únicamente futbolística en el caso de camioneros. Entonces, ¿cómo haces vos para un tipo de cicada? Ahí debe haber una bajada de línea muy fuerte, porque camioneros casi, creo que no genera ningún tipo de líos en independientes, debe haber una bajada muy fuerte de decir, no se metan en el quilombo, digamos. Porque el barra brava, de acuerdo a lo que decís y pensando en voz alta, no es solamente Cés barra brava en la cancha, en el momento de la tribuna. Sí. Es un montón de cosas que se van construyendo y hay una mística. Sí, totalmente. Como que se va construyendo una mística de esos personajes que son la barra brava, pero que después, durante la semana, te dan una mano a vos para que te ayuden. Exactamente. Exactamente. Son relaciones personalizadas. En muchos casos, no digo en todo, porque está la cuestión mercantil, obviamente el toma y daca de las relaciones entre políticos o sus funcionarios con la gente de la barra para hacer un trabajo, hacer alguna tarea, eso está. Pero verdaderamente, el tema es que están, en algunos casos, en otros casos, está atravesado por estas relaciones afectivas. Entonces, bueno, si cae alguien en cana, bueno, o sea, moves para que tus amigos salgan. O sea, moves un montón de influencias, pero porque está atravesado por otras dimensiones que no es únicamente lo mercantil. Y a mí me parece que el periodismo especializado, en este caso Gravia, hay un montón de otros personajes de, digamos, del periodismo especializado en esto, es que hacen mucho, centraliza mucho la cuestión mercantil, que es un negocio, es el mercado, hay meterlos presos, qué pasa. Y no, y que si vos no entendés que está, digamos, atravesado por relaciones y amistad afectivas de mucha lealtad, ahí te estás perdiendo una parte de la interpretación. Absolutamente, totalmente de acuerdo en el sentido de que vos le podés sacar, si querés, sacale el regenteo de los trapitos, sacale el regenteo de todo lo que tiene que ver con la ropa trucha que se vende, sacale todos los regenteos, vas a tener, va a haber barrabrabas igual, con otras características, pero no es que van a desaparecer porque desaparecen esos negocios. Claro, sí, sí coinciden. Trata de entender. Y una de las cuestiones me parece que es el tema de los dirigentes. Yo soy de la idea de que es imposible acabar con la violencia en el fútbol hasta que no acabemos con estos dirigentes, con todos en general. Porque quiero decir, hay un punto en donde el barrabraba, o mejor dicho, el dirigente, para poder ser dirigente, ser presidente, vocal, o lo que sea, en lo que tiene que ver con su construcción de poder, más a mí, va acumulando, en algún momento se tiene que sentar con la barrabraba, no porque quiera o no, lo va a tener que hacer porque es como que si construís poder en algún momento te topás, o sea, vas a empezar a ceder. Y entonces no hay un solo dirigente que no haya sentado y si se sienta es porque tranza con las barrabrabas. Entonces hay un problema hasta qué punto las barrabrabas también no son expresiones de los dirigentes. No es lo mismo un dirigente que un barrabraba con diferentes manifestaciones. Sí, 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 sí. Sí, también entender que la violencia es parte de la forma de hacer política. O sea, sí, 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 creo que el único que pudo en algún momento quiso enfrentarse quedó solo. No lo acompañó nadie. O sea, ahí te muestro un poco. Y ahora, por ejemplo, Ancelice, que fue uno de los que le daba siempre varios, le dijo que iba a poder hacerlo en el centro de la barra. ¿Quién mandó esa? ¿Quién mandó esa? Demian dijo si va a ir John William Cook. Qué grosso, qué... Sí, dale, dale, voy para allá. Tardo 20 minutos, ¿está bien? ¿Qué? Bueno, dale, 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 un abrazo.